En el corazón de Cali, donde una vez habitaron los antiguos indios Lilis, se encuentra el Colegio Mayor Alferez Real. Una institución educativa que no solo se destaca por su excelencia académica, sino también por su compromiso con la protección del medio ambiente. El Colegio Mayor Alferez Real se encuentra en un entorno natural privilegiado. Sus bosques y humedales albergan una increíble variedad de animales. Desde patos, hasta peces de colores. Iguanas majestosas se posan sobre las ramas de los árboles, mientras alcance imponentes surcan el cielo con sus alas extendidas. Multitud de aves llenan el aire con sus melodías, creando una sinfonía natural única. Más que una institución educativa, el Colegio Mayor Alferez Real es un semillero de líderes ambientales. Desde temprana edad, los estudiantes embarcan en un viaje de aprendizaje vivencial, explorando la naturaleza, desarrollando un profundo amor por ella y comprendiendo su importancia para la supervivencia del planeta. El trabajo del Colegio Mayor Alferez Real es un faro de esperanza para el futuro. La institución educativa demuestra que es posible construir un mundo donde la educación y la protección del medio ambiente van de la mano. El colegio está comprometido con la construcción de un futuro sostenible. La institución educativa tiene como objetivo formar a ciudadanos responsables que comprendan la importancia de la biodiversidad, que tomen acciones para protegerla. En el centro de Cali, donde los antiguos indígenas los indígenas de la ciudad, se encuentran la Alferez Real Higher School. Una institución educativa que no solo se mantiene por su excelencia académica, sino por su compromiso de la protección ambiental. La Alferez Real Higher School is located in a privileged natural environment. Its forests and wetlands harbor an incredible variety of animals. From ducks to colorful fish, majestic iguanas perch on tree branches, while imposing hawks soar through the sky with their outstretched wings. A multitude of birds fills the air with their melodies, creating a unique natural symphony. More than an educational institution, the Alferez Real Higher School is a breeding ground for environmental leaders. From an early age, students embark on a journey of experiential learning, exploring nature, developing a deep love for it, and understanding its importance for the survival of the planet. The work of the Alferez Real Higher School is a beacon of hope for the future. The educational institution demonstrates that it is possible to build a world where education and environmental protection go hand in hand. The school is committed to building a sustainable future. The educational institution aims to educate responsible citizens who understand the importance of biodiversity and take actions to protect it.